40 muertos en ataques a un hospital y un funeral en Afganistán. El atentado contra un hospital de atención materna dejó este martes al menos 16 fallecidos, entre ellos dos recién nacidos y una quincena de heridos. El ataque, que concluyó cinco horas después con la muerte de los tres asaltantes, es uno de los peores que se recuerda en los últimos años contra un centro de salud respaldado por médicos sin fronteras. Poco después del inicio del asalto en Kabul se produjo otro en la provincia oriental afgana de Nangarjar. Un atacante suicida detonó los explosivos que portaba durante el funeral de un comandante de policía. El atentado dejó al menos 24 muertos y 67 heridos, algunos de ellos en estado crítico, según un comunicado emitido por la oficina del gobernador provincial. Por el momento, ninguna formación ha reivindicado la autoría de los ataques. Los talibanes acudieron a Twitter para distanciarse de las dos acciones y todo parece señalar al Estado Islámico como autor de estos atentados.